No vieron caer del cielo, bola de metal y fuego Cayó arriba allá en el cielo, rocarne para que arremé Pues los sopinetes en círculo van, localizando el círculo fuego Pues los sopinetes en círculo van, todo el amor que se alimentará Las sesiones de reactor Café Tacuba 9 Los cuerpos ya buscados al muro, cortado en tajos No parecen ser humanos, hijos o pilotes sabios Los sopinetes en círculo no están, nadie se atreve el primero a probar Los sopinetes en círculo no están, nadie esperaba esto encontrar Hay metal retorcido, sangre de otro color Hay lo desconocido, dijo el sopiló que yo me voy Los siguieron todos con el temor Con el temor Los sopinetes en círculo no están, nadie se atreve el primero a probar El sopiló te pico de aquí, el sopiló te pico de aquí, el sopiló te comienza a pensar Aquí en las estrellas, qué más había Aquí en las estrellas, que más habrá Vuelas, estrellas, vamos hacia allá Las sesiones de reactor Café Tacuma Café Tacuma